Mujo y Diario Colorrido Señores, Messi para si Pido por favor, no mando a la cancha Si van a jugar así ¿Cómo dice este muchacho? Esto es ajedrez ¿Cómo lo pararíamos? ¿Cómo se paran los tipos? Cuando entra a la cancha No veo nada Pero no lo ve ni al lado de la tele No veo nada, soy miope Trata de no tapar la cámara Zabaleta Pará, lo muevo a la cancha Pará, pará Difune, Mori Y este pibe más Listo, Macherano, acá hay Viglia Macherano hay Viglia Este acá, salí ahí Messi acá, muy derecho Pará, Horacio Pará, pará Celeste, el señor ¿Dónde está, Ivana? ¿Quién te quiere? Ivana Así, Ivana, cualquiera Así gana cualquiera Y ahí hay este No vas a romper Vení pa' acá Mirá que Un palo verde vale eso ¿Eh? Pero ¿Cuántas ven? ¿Cuántas ven? ¿Cuántas ven? ¿Cuántas ven? Mirá 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 Quedó como bien pensado No está tan mal Sacás a Messi Salió so Para ponerla en cancha Vuelve a Messi Ando en la cancha Por favor Ay, Horacio Casi me mato Por favor Messi está acá adentro Acá de Wynn Para Bueno, que sea Que encabecé así Que encabecé así Quiero torcido Que haga los goles ahí de cabeza Lo sacó de arriba Ahí está Vení a Horacio Ha quedado de balanceado el equipo Pero antes está en offside Ahí está Acá pueden hacer ti, ti, ti Con la pelota Y este va a correr Para acá Qué divino No, otra vez Quedó fuera de acá No, de la cancha No, para No, duplicar no Duplicar no No toqué nada Perdé los puntos Si aparecen dos o tres Esteban, estuviste una hora Para hacer esto Me arruinaron la táctica Boca tiene un... Te lo vuelvo a decir No me insulté No me insulté Sí, no me insulté No me insulté ¿Te insulté? Sí Recién ¿Qué dije? Boludo No insulté ¿Cuándo dije? Recién ¡Estás loco! No dije ninguna palabra, boludo Ya te lo puedo decir en otro momento No lo dije No lo dije Defensa ¿Cómo se paran? Así ¿Puedo hacerte una pregunta con respeto a eso? Messi El Cardi En caso de que Wanda Nara No permita que Que juegue ¿Qué malo que sea? Quiero hacerle dos ¿Qué malo que sea? Horacio Si no quiere No, no, no ¿Por qué le preguntás a tus amigos de Wanda Nara? No quiere A feor de la B Pará, pará Horacio Un cabezador Y después te voy a decir una cosa Si vos sabés Que Felipe Luise viene por acá Claro Y que Neymar juega acá O sacrificás a Bellucci O a vos me lo estás mandando A la carnicería Pero vos estás en serio Hablas en serio Pibes Te lo digo así A mí me importa un carajo Este es el mejor Otra vez Otra vez Este Bellucci Sí Es el mejor jugador del momento Sí ¿Qué carajo importa que venga por acá Que tiene todo O que venga por acá Ese mejor jugador del momento Juega Marta Viene Y entra por el Monaco Horacio Horacio Un mal marcador lateral Horacio Mal marcador lateral Horacio ¿Quién marca a Dani Alves? Porque Vanega la marca Pero ¿Quién marca a Dani Alves Cuando se vaya por la derecha? Nadie Que se baja Pero tú no juegas al fútbol Porque Dani Alves Tienes un tiempo atrás Y no se va a ir Porque sabe que tiene un tiempo atrás ¿Cómo van a ser La gente del fútbol local? ¿Por qué técnico, Horacio? En caso de que Mi técnico es Menotti con Almirón Menotti como director deportivo De la selección Y Almirón como entrenador ¿Cuál es el último éxito de Menotti Como para ser Convocado de la selección? Es el tipo que más sabe De fútbol en Argentina El último éxito El último éxito ¿Qué carajo te importan los éxitos a vos? Estamos hablando de un tipo Que entiende el juego Y sabe de qué se trata ¿Qué es? Horacio, Horacio Vos hablás de Guardiola Si no ganó la Champions Vos lo criticás a Guardiola Porque no ganó la Champions En Bayern Múnich Horacio Hagan un favor Se ponen todos a base Y vienen a mí Señores Menotti Menotti es mi técnico No ponés que te quente la pelota a vos Bueno, ocupa una elite Ahora decí tuyo Decí tuyo Decí tuyo Se lo montó al descenso a River Simeone Ahí se vas a poner ¿Quién dijo? A lo contrario Lo dije alguna vez Esteban, ya que está Puedes ver tu equipo Señores Menotti Que les hable de fútbol A estos jugadores Una hora por día Una hora por día Y después labura Almirón Almirón labura como entrenador Si se lo fuera Balsa Yo no quiero que les hable nada Quiero que los entrenen Quiero que los entrenen A ver, espera Y que dijan a lo mejor No, no, no No, no No, no No Pará, pará Estoy diciendo ¿Qué caras puedo hacer Almirón, idiota? Pará, pará Es un pelotón Pará, pará 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 Ya me rompí la pelota Porque se hace el canchero Y haciéndote el canchero No te vas a hacer un canchero Pero ahora Haciendo el canchero Yo afuera Te espero afuera Te voy a cagar a trocar No hay vuelta que dar ¿Rompiste el nejo? Me rompí la pelota La puta madre Estaba roto Estaba roto Tú eres increíble Me carga Me carga Yo quiero que le entrene Le estoy diciendo Que hay un entrenador Pará Me va a romper la pelota Pará 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 No, no Pero me saca del quiso Porque me quedo Pará 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 Andá a entrenarte Que tú te cago Andá a entrenarte Pará 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 Andá a entrenar Pará Pará 1 y 5, no es por defender a Esteban, 1 y 5 estaba roto, estaba roto el lente. Tengo razón, no tengo razón. Primer plano al anteojo, primer plano al anteojo. Otra vez el doctor Hoyos, el oftalmólogo, el padre de Hoyos que no le cobra a Horacio. No, no se arregla. Pero en serio me carga viejo, estamos con el tema de los anteojos ahora. Me carga, me carga. Te espero fuera de eso hoy. Te espero fuera de eso hoy. Pará Horacito, pará Horacito. Porque me carga el boludo. No te carga, no se ríe de los nervios. Estoy llenando. Pero Horacio, yo me río de los nervios. No es una opinión, no es una opinión, no es una opinión. Basta Esteban, basta, basta. Chicos, chicos, basta. Bueno, eh... ¿Puedo ver el equipo? No, no es en el momento. Tanto equipo sin indirecta. Tanto equipo sin indirecta. 11 apellidos. No vengas con indirecta. Sin indirecta. Sin manito, sin manito. 11 apellidos. Y vos no opines tampoco, respetá el equipo que da el compañero. Hay poco tiempo para trabajar. El Real Madrid, el Barcelona y la selección de Brasil, los tres mejores equipos del mundo. O Juan 4-3-3. Vamos a intentar hacer algo parecido. Guzmán, el arquero. Sí. Mercado. Maidana. Funes Mori. Se supone que va a estar recuperado, porque es dos meses de recuperación. Y Rojo. Rojo. De 5, Pizarro. Y los dos internos, Enzo Pérez y Centurión. Centurión... Está bien. Está muy desniveleado acá. Como sos vos, eh. Está bien, es verdad. Pero es un equipo... Di María hacía eso. Y la verdad, le funcionó a la selección tener a alguien ahí con esas características. Y arriba... Dybala e Higuaín, que es el único tándem que sabemos que puede funcionar. Y Lautaro Acosta de otra punta. O sea, Dybala de un costado, Higuaín del otro. Vos ponés... Hablamos de los jugadores bloqueados. ¿Ponés a uno de los jugadores más bloqueados? Sí, pero... Higuaín. Dybala e Higuaín juntos funcionan. El bloqueo de Rusia. Es el tándem al cual yo apuesto. Y Lautaro Acosta es un jugador desequilibrante. Velocidad de mitad para adelante. ¿Y con qué entrenador? Simeón. Si se puede elegir Simeón. Si se puede elegir Simeón. Y el método Crawford te estaría haciendo. Bueno... Vos fijate que es... Está bien. Higuaín no es un jugador veloz. Pero son jugadores veloces. Todos. Lautaro Acosta. Centurión. Dybala. Velocidad. Higuaín para definir. Y compensás con Enzo Pérez que se puede lanzar y pisar. Tiempo de mierda. Bueno... Pará Horacio. Pará Horacio. Pará Horacio. No le gustó. Parece que no le habría... Pará. Yo iba a rescatar el silencio y el respeto. Me sorprendiste porque no... Pará Horacio. Pará Horacio. Pará Horacio. Pará Horacio. Pará Horacio. Yo te iba... Leo, Leo. Me sorprendiste. ¡Leo! Leo. Leo. Yo me iba a parar a felicitar el respeto del... El respeto... ¿Cómo había pasado de un minuto a otro a ser respetuoso? Te sorprendiste porque... Pará, te digo una cosa. ¡No, cortate otra palabra! Estaba saturado. Llegaba el partido, peor que si no hubiera entrenado. Porque para él entrenar era lo mismo que la nada. Porque estaba todo el día resolviendo problemas. No! Primer plano, muchachos. ¡Vamos! Vamos a dirigir nosotros. ¡Vamos! Que los dos. ¡Qué locura feliz. ¡Qué locura feliz! ¡Qué locura está río que desprende! ¡Qué locura se haga buen himnito! ¡Qué locura feliz! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura feliz! ¡Por esa acción! ¡Por esa acción! Se merece una canción Bueno, vamos a la pausa No, 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 transmitimos en vivo El minuto Mirá los vasitos Pero mirá los vasitos Pará Juan, estás abierto No, Juan, estás abierto